Manifestándose con pancartas, llegó un grupo de ex trabajadores de la empresa Parque Johnson, empresa a cargo de las áreas verdes de la comuna de San Antonio, y que durante estos últimos días se desvinculó a un grupo de personas. Conversamos con algunos de los afectados y esto fue lo que comentaron. Un motivo no nos dieron ninguno y el día sábado 16 fue cuando me entregaron a mí la carta, el mismo día me desvincularon y el día 15 de septiembre subieron la carta a plataforma en la inspección. Nosotros hacemos un catastro así entre 15 a 20 personas ya llevan desvinculadas, porque de hecho están desvinculando desde que comenzó la empresa, a las menos de la semana ya empezó a desvincular gente. Esta manifestación y posterior intervención de las y los concejales provocó que la alcaldesa diera término anticipado al Consejo Municipal, suspendiéndolo, contexto que fue señalado por el director de Seguridad Pública del municipio de San Antonio, Cristian Guerra, mientras que el concejal Maximiliano Miranda criticó que se hiciera por cuarta vez por parte de la actual administración municipal. Los trabajadores vienen a reclamar de que han habido una serie de despidos por parte de la actual empresa de la Verde, Parque Johnson, en donde comienzan a interrumpir el normal funcionamiento del Consejo Municipal, en donde se toman las decisiones para ir operando y desarrollando la comuna. Aquí, cuando se levanta un pequeño tumulto, es decir, los trabajadores vienen a reclamar lo que en derecho les asiste, es decir, el cumplimiento de este acuerdo, la señora alcaldesa, a la primera oportunidad lo que simplemente es amenazar al Consejo Municipal que la sesión del Consejo se va a suspender. A modo de contexto, recordemos que el municipio recibió la orden desde el Tribunal de Contrataciones Públicas para dar término al contrato con la empresa de áreas verdes de ese momento, siendo la empresa Fénix. Fue así como luego de varios consejos municipales, las y los concejales optaron por aceptar la contratación de la empresa Parque Johnson, con el compromiso de que se contrate al 100% de las y los trabajadores que ya estaban. Así se garantizaba que no quedarían sin trabajo, acuerdo que hoy denuncian, no se cumplieron. Así lo destacó la concejala Valentina Riquelme, junto a los ediles Ibarra y Mesa. Después, escuchando a la alcaldesa claramente, y las mentiras, ya, y lo digo con todas sus letras, mentiras, que nos dice a toda la comuna de San Antonio en relación a estos acuerdos, porque dice que se están cumpliendo los acuerdos cuando eso es falso, porque adentro teníamos distintos trabajadores que la semana pasada solamente fueron despedidos de la actual empresa. Se logró y finalmente el acuerdo de consejo fue que se cumpliera lo que se disponía de que todos los trabajadores fueran contratados y mantuvieran su fuente laboral en una situación que es compleja en relación a lo que cuesta hoy en día encontrar trabajo y sobre todo a personas mayores. Este viernes a la empresa Parque Johnson le hace un asado, donde los llama que sean familias, donde que se respeten y que trabajen para el futuro. Al otro día parte las desvinculaciones de forma abrupta también, con mucha gente que me llamó llorando porque habían sido desvinculados, siendo que el día anterior los habían celebrado con un asado. Le consultamos al administrador de contratos de la empresa Parque Johnson como responde a la crítica de las y los concejales, quienes inicialmente no querían que se contratara a la empresa Parque Johnson y que finalmente cedieron, luego que desde la alcaldía se comprometiera a gestionar que se garantizaba que nadie quedaría sin trabajo. Esta fue su respuesta. En frente a los concejales yo no tengo que responder en absoluto, yo respondo a la municipalidad. Ellos son mi mandante, con ellos yo tengo que tratar directamente. Lo que diga el concejal, eso lo verá el concejal con la municipalidad. Yo veo netamente mi contrato. El director de seguridad pública de San Antonio, Cristian Guerra, informó que el municipio no puede colocar órdenes a una empresa externa, por lo que dichos acuerdos de trabajo quedan entre los trabajadores y su empleador. Por su parte, el representante de la empresa Parque Johnson informó que ellos se evalúan constantemente el desempeño de los trabajadores, por lo que las desvinculaciones podrían seguir de aquí a diciembre. No porque nosotros hayamos suscrito un acuerdo de contratar al 100% de los trabajadores va a obligar a Parque Johnson a mantener trabajadores si es que ellos no lo determinan en base a sus normas particulares como empresa, ¿verdad?, para el correcto funcionamiento de sus operaciones. La evaluación es siempre, siempre. Siempre las personas, siempre los colaboradores están en evaluación, como yo también. O sea, las desvinculaciones podrían sumarse de aquí a diciembre. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Es más, mi evaluación no solamente, no solamente la evaluación por las certificaciones hizo, la evaluación no solamente la tienen los colaboradores, sino que también yo. El motivo de dichas desvinculaciones se debe a que las y los trabajadores no cumplen con el perfil que la empresa quiere. Consultamos sobre el motivo por los cuales han sido desvinculadas las personas. El representante de la empresa respondió lo siguiente. Nosotros identificamos que hubo malos tratos hacia los empleadores en divulgar información a terceros de Parque Johnson sin autorización del empleado. Otros motivos también es efectuar acciones o palabras que afecten a la reputación de los compañeros. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay una convivencia laboral. Manifestación que terminó con algunos rayados en la terraza del municipio, lo que motivó que funcionarios municipales llamaran a personal de carabineros para que interviniera en el lugar. No se llevó a nadie detenido, pero sí dejó preocupada a un grupo de trabajadores, quienes temen por perder su fuente laboral, ya que las evaluaciones seguirán y como aseguró el representante de la empresa, las desvinculaciones podrían seguir.